Gracias a todos, gracias, voy a llamar al señor de Zacatecas Y arriba, vámonos con esto que se llama Yambalaya ¡Braso! 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 Los hermanos de baño, a la guitarra ¡Oh! Vuelvemos ya a olvidar nuestras fiestas Construiremos un castillo de arena Con las ondas del mar arroñado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a amarla en la cruz de spain Y del campo Nuestro araña con la cima, machero mío Voy a gozar como yo En la cruz de spain Sonido, I'm gonna have me find Love the baño One more time, baby Si un sol quema tu cuerpo y el mío No siguen en el monte, pereza y el río Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a amarla en la cruz de spain Y del campo Voy a gozar como nunca yo había soñado G Ohh Ver a buscar como nunca yo había soñado Lo Ziel argumento Voy a gerne con la cruz de spain Voy a gozar como nunca yo había Voy a gozar como nunca yo había Subtitul. ¡Gracias! ¡Gracias! Pescado, nadador, ¿quiere otra vez? Pescadito, nadador Nomás que ya me cansé un poquito Ahora hay Jalisco, dos torrajes para descansar un tantito, José Luis Hay Jalisco y enseguida nos vamos